Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo para hablar de Opine y Gane una página de encuestas que únicamente es válida para España y en la cual he recibido un nuevo pago que en esta ocasión ha sido dos pagos de 15 euros a través de Amazon de Opine y Gane la prueba de pago están aquí, son un código que te envían aquí es donde está tapado, un código en el cual podemos canjear en la tienda de Amazon y la cual después podemos utilizar para comprar cualquier producto con ese dinero como si hubiésemos adquirido una tarjeta de 15 euros bueno en esta ocasión dos tarjetas de 15 euros es una de las páginas de encuestas que más me gustan una pena que solo sea válida para España pero si vives en España es una oportunidad muy interesante ya que puedes obtener ingresos o puedes tener un dinero extra para luego hacer las compras o pegarte un pequeño capricho lo que tú quieras ya que como he dicho no paga esto no paga en Paypal o en un dinero que te pone a ingresar en una cuenta pero si te pagan además en otras tiendas que ahora voy a enseñaros las opciones de cobro que tenemos disponibles pues esto es Opine y Gane, esta es la plataforma principal desde aquí en cuenta tenemos nuestros datos, el historial de encuestas, pedidos que son las veces que hemos cobrado yo desde aquí deciros que ya he cobrado bastantes veces así que es una página bastante confiable y donde se pueden sacar bastantes ingresos en el apartado de aquí tenemos las encuestas que también podemos acceder desde aquí en ocasiones si entramos a nuestra cuenta principal y acá aparece en una encuesta si nos vamos aquí a encuestas sí que a veces pueden aparecer algunas en el historial como podéis ver he hecho encuestas de 50 céntimos de 1 euro, de 75 céntimos, 1 euro 75 céntimos y si nos vamos para atrás he llegado a hacer incluso encuestas de 2 euros con 25, euro con 25 es decir que va desde los 50 céntimos hasta los 2, bueno incluso he llegado a hacer alguna ocasión encuestas de hasta 4 euros o 4 euros y medio así que como veis es una página muy muy interesante para ello debemos de tener un buen perfil creado y para ello si nosotros estamos nuevos en Opine y Gane en el apartado de aquí de la derecha que aparece 100% completo si sois nuevos aquí os aparecerá para rellenar el perfil pulsáis y siempre recomiendo lo mismo rellenar el perfil al 100% puede que os lleve un tiempo y eso no tiene ninguna recompensa en este caso como si fuese una encuesta pero es muy importante porque si vosotros completáis el 100% del perfil vais a tener muchas más posibilidades de obtener encuestas y de poder finalizarlas una vez que rellenáis el perfil tenéis que hacerlo de una manera concreta una forma en la cual os ayude a recibir aún mayor cantidad de encuestas siempre, siempre recomiendo y recomendaré en el apartado de aquí de ayuda tengo dos artículos donde explico y doy consejos y digo que perfil o que hay que responder a ciertas preguntas de nuestro perfil hay que ser un poco pillo hay que saber que pueden estar preguntándolos o que están buscando exactamente o que tipo de perfil están buscando aquí os dejo algunos trucos y estrategias donde podéis ver el tema de las encuestas y una vez que la habéis completado al 100% lo único que tenéis que hacer es invitar os invitan a las encuestas que puede ser a través de vuestro email o a través de la página principal simplemente pulsaríamos al botón de empezar duración y cantidad en ocasiones pueden ser encuestas de 5 minutos y podéis ganar de 50 a 75 céntimos en un ratito y la verdad es que está bastante bien las opciones de cobro aquí en recompensas tenemos donaciones a UNICEF tenemos cheques 15 euros de Amazon 20 euros el corte inglés ticket compliments 20 euros zalando 15 euros aquí por ejemplo en ticket compliments si adquirimos 20 euros tenemos que tener nuestro balance 21 en Amazon para 15 euros tendremos que tener 16 euros en nuestro balance y en el resto igual simplemente pulsaríamos aquí haríamos como una especie de compra y nos enviarían un correo si es el caso de Amazon con el código como os he enseñado y simplemente nos dirigiríamos a Amazon al apartado de canjear cheques regalo y bueno desde aquí ya tenéis un nuevo pago de Opinigano una plataforma que os recomiendo muchísimo si sois de España y que en la cual podéis generar bastante dinero como he dicho no es un dinero que podéis ingresar en vuestra cuenta de Paypal por ejemplo pero sí que podéis utilizar pues para como he dicho Amazon el corte inglés zalando y podéis obtener para tener un buen o una compra gratis o bien para tener un descuento bastante bueno en esta página como veis yo en no mucho tiempo he llegado a estos 17,50 ya podría retirar otra vez así que una plataforma que os recomiendo muchísimo Opinigane espero que os haya ayudado y servido este vídeo si es así dejar un like si os gusta el contenido suscribiros para estar atentos a nuevos vídeos de pagos nuevas páginas tutoriales, etc y nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!